Se ofendieron los franceses, como usted lo escucha, están ofendidísimos porque Rusia se atreva a decir que los va a aniquilar si llegan a Ucrania. Están ofendidos los franceses. Los alemanes son ahora los que se han puesto como gallitos de pelea y dicen que deben estar preparados para ir a la guerra con Rusia en el dos mil veintinueve. Así que si usted no tiene una mejor cosa que hacer en el dos mil veintinueve, prepare las palomitas para la función. La guerra va a empezar en el dos mil veintinueve, advierte el ministro de defensa. Por lo pronto estaba confirmando que ya le han permitido a Ucrania atacar territorios rusos con su arsenal. Putin dio una rueda de prensa y le advirtió a Alemania que no envíe misiles Taurus a Ucrania. Aclaró porque quisieron ahí como que tener una trampa que no está amenazando. Simple y sencillamente está comentando que no debe hacerlo Alemania. Pero bueno, los alemanes están así. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Si los alemanes están rijosos, también quieren guerra. Putin dio una rueda de prensa este miércoles cinco de junio. El presidente de Rusia habló con la prensa occidental, los principales agencias de noticias. Ahí estuvo que si Reuters, que si la AFP, que si estuvo la AP, que también estuvieron medios de Asia Central, medios asiáticos. Todos en el marco del foro de San Petersburgo que se está celebrando esta semana. Podremos también tener algunos comentarios del foro más adelante en los canales. Aquí estamos hablando de ello tanto en Antonio B. Villamil como en Reporte Villamil y en América Alerta. Bueno, Putin habló de los instructores que van a llegar. Hay unas palabras, ahorita las veremos. Pero lo sorprendente es que Francia está indignada, indignado a los franceses. El gobierno de Francia valoraba este miércoles como escandalosas las palabras de las autoridades rusas con las que se han referido en los últimos días a la posibilidad de que los instructores franceses lleguen a territorio ucraniano. Se trata de declaraciones escandalosas que no quedarán sin consecuencias, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Christophe Lemionf, e informa a la agencia cadena francesa BFMTV. Porque un día antes el portavoz de la embajada rusa en París, Alexander Magokonov, advertía de esa posibilidad. Pero no solo él, también lo ha dicho Lavrov y lo ha dicho el propio Putin. Son objetivos legítimos los instructores franceses que estén en Ucrania. Pero ya no les gustó a los otros. Están indignadísimos porque Rusia haga esto. Putin insistía en su rueda de prensa de este día que, bueno, van a seguir eliminando a los mercenarios, a los instructores. Con el punto de vista de la posibilidad de los instructores, no hay niñezas, no existen en el territorio de Ucrania. Y, por lo que, para ellos, les dañan las piernas. La verdad, yo lo sé, esto no especialmente. Pero en la parte de los efectos de los действий, las pertenece, pero en Europa y Estados son los prensa de prensa. Eso es primero. Второе, что касается высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Здесь нужно на две части разделить эту тему. Первое – это обычное оружие, это система залпового огня дальнобойная, 70 км и что-то подобное. Но они применяются давно, и действительно украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно. А вот что касается средств поражения современных, высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего действительно радиуса действия, таких как «Шторм Шадоу» британские или «Атакамс», американские либо французские ракеты. Здесь что можно сказать? Я об этом тоже уже говорил, кстати говоря, по-моему, когда из Узбекистана выезжал. Но вот «Шторм Атакамс» 300 км, как они используются, как передаются? Вот они передали ракетную систему, да? Пентагон передал, американцы передали. Но как используются? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно всё сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать. Для этого нужно иметь спутниковую разведку, потом на основании этого спутниковой разведки, а это американская спутниковая разведка, сформировать полётное задание, а потом ввести её в ракетную систему. И тот военнослужащий, который рядом с ним находится, он делает это просто автоматически, кнопки нажимает. Он может даже не знать, что там произойдёт дальше. В чём могут принимать участие украинские военнослужащие? Ну и не те, которые сидят, кнопки нажимают, а на более высоком уровне. В выборе цели они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой. Но они не решают, наносить удар по этой цели или нет. Потому что, повторяю, формируется полётное задание и практически вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это атакам, значит, это делает Пентагон. Если Шторм Шадоу, значит, делают британцы. Причём, в случае с Шторм Шадоу, там ещё проще. Простота заключается в том, что полётное задание вводится автоматически. Портизла, а в заключении с президентом Путин, извините, что мы сделали достаточно открыт, с isto, вtarся к ежедневным, нужно понять, что без нежелоси, чтобы военные миллионы, в pessoalм издалительной, это практически невезенное мягкий навязать этот арсенал дляора, что то, что означает, что там в порядок, потому что Берлинфы заявляют, что да, это позволяет к кьеву, territorios rusos cerca de la ciudad de Kharkov, Boris Pistorius, el ministro de defensa, declaró que se dio el permiso a la decisión de Olaf Schulz de permitir el uso de este arsenal, se limita a ciertas regiones de Ucrania, lo que también restringe su uso para ataques. Boris Pistorius fue al Bondestán, al parlamento, y ahí dijo 2029 es la guerra. Como usted lo escucha, es lo que decía el ministro de defensa, ha dicho que su país debe prepararse para la guerra debido a las crecientes amenazas rusas. Debemos estar preparados para la guerra en dos mil veintinueve, citó la revista de noticias del España a Pistorius en el parlamento alemán el miércoles. No debemos creer que Putin se detendrá en las fronteras de Ucrania cuando lleguen tan lejos, fue lo que dijo Boris Pistorius. Ya hay fecha, o sea, por lo menos los alemanes le han puesto fecha a dos mil veintinueve, y la agenda pues de la década está interesante, hay muchos que dicen que en dos mil veintisiete es la guerra de Taiwán, y pues la de Ucrania terminaría hacia el dos mil veinticinco, dos mil veintiséis, es lo que se está previendo. Entonces, vaya década de guerras, y de guerras bastante fuertes. El presidente Putin le advertía a Alemania que no envíe los misiles Taurus. Olaf Schultz no quiere. El presidente Putin dijo, si aparece algún misil que pueda llevar a cabo ataques contra objetos en territorio ruso, entonces esto por eso destruirá las relaciones ruso-alemanas de una vez por todas, dijo Putin en San Petersburgo en esta conferencia de prensa. Le preguntaron si esto era amenazar a Olaf Schultz, y él dijo que no, que de ninguna manera no está amenazando a Olaf Schultz. ¿Por qué decidimos, que nosotros nos equivocamos a alguien? No, no nos equivocamos a nadie. A la vez, en el presidente de otro estado. Es un tono, es un tono, es un tono, es un tono. Tenemos su propia posición por el tema o otro tema. Nos sabemos la posición de Europa, en la posición de la República, en la posición de la República, en la posición de las situaciones que suceden en Ucrania. Todos считen que Rusia comenzó a la guerra en Ucrania. No, 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 no quiero decir esto, no en Europa, no quiere recordar, de qué se empezó esta tragedia. La guerra comenzó a la guerra en Ucrania, anticonstitución del guerra en Ucrania. es el comienzo de la guerra ¿pero si Rusia es el culo en este descanso de la guerra? no